Y en este bloque les seguimos mostrando más imágenes desde la ciudad de Montevideo, Uruguay sobre los nuevos ómnibus chinos de la marca Yutong que muy pronto estarán en nuestro país. Vamos a conversar ahora con el contador público, el señor Javier Cardoso Peránich. Él es gerente general de la empresa Copsa aquí en Uruguay. ¿Cómo le va a contar? Muy buenos días. Sí, buenos días. Un gusto recibirlos en nuestra casa, a los amigos camioneros de Paraguay. Y estamos acá a vuestra disposición para evacuar las consultas que fueron del caso o aportar algo para nuestros compañeros ómnibuseros de Paraguay. Bueno, justamente nosotros vinimos acá a la empresa de ustedes porque sabemos que la empresa Copsa es una de las más antiguas del Uruguay y sabemos que tiene una flota muy importante que ahora justamente hicieron una renovación también importante porque el objetivo nuestro es tratar de cambiar también nuestros ómnibus del transporte público de nuestro país. En relación a nuestra flota, hoy tenemos 80 y pico por ciento de la flota que tiene menos de 5 años. ¿Cómo pudimos acceder a esta renovación que yo decía bastante agresiva en cuanto a la cantidad y al tiempo que fue efectuada? Debido a dos herramientas que se generó una de ellas en el año 2006 que fue la creación de un fideicomiso del combustible. Este fideicomiso del combustible implica una fijación del precio del gasoil permanente y las variaciones se cubren con el reintegro por parte de la compañía petrolera a las empresas. O sea que el costo del combustible que hoy en nuestro país es 35 pesos 30 el gasoil en la tarifa nos representa unos 8 pesos. O sea, tenemos un subsidio de 20 y pico de pesos de fracción. Este subsidio, como funciona bajo un fideicomiso, nos sirvió de garantía para realizar operaciones financieras con los bancos, para la financiación mediante los bancos, dado que es una garantía 100% computable. Así empezamos en el año 2006-2007 a renovar parte de nuestra flota con la garantía del fideicomiso. Últimamente, después de mucho bregar en el año 2012, concretamos el fideicomiso del boleto del transporte suburbano. Fideicomiso del transporte suburbano, que es una emisión de títulos valores, que adquieren inversores y que nos permitió verter en las arcas de la empresa fondos frescos destinados a renovación de flota o adquisición de activos fijos y que se amortizan a un 5% de la recaudación. O sea, recibimos determinada cantidad de millones de dólares y se repaga, tiene un repago variable con el 5% de la recaudación. Esto nos permitió, con esos fondos frescos, conseguir mejores condiciones en la compra y a su vez, en nuestro flujo financiero, sabemos que nos representa tan solo un 5% de nuestros ingresos destinados a la amortización. Y el plazo es variable. O sea, en la medida que más recaudamos, más corto en el tiempo es la amortización. Uno de los factores que tomamos en cuenta para proceder a la renovación anticipada de muchas de nuestras unidades, las cuales no habían llegado a su vida útil, es la conveniencia que determinamos en la ecuación económica del vehículo. O sea, un vehículo nuevo tiene menores costos, ya sea en reparaciones, repuestos, etc. y una mejor imagen ante el público. O sea, tenemos un doble efecto, mayor captación de pasajeros y menor costo. Eso nos ha permitido, como le decía, tener una flota sumamente nueva y que redunda en un mayor beneficio para la empresa. Justamente esos puntos que usted ha tocado son los problemas que nosotros tenemos en nuestro país. Puesto que los empresarios del transporte justamente no quieren estar invirtiendo porque creen que pierden plata. Justamente es lo que usted está comentando. Al invertir, más pasajeros quieren viajar. Por supuesto van a querer dejar sus vehículos y no utilizarlos. Por los riesgos que conlleva esto, ¿verdad? Y otra cosa muy importante saber, ¿cómo ustedes fijan el precio del pasaje? Para la determinación del precio, en el caso nuestro lo fija el Ministerio de Transporte en base a una estructura paramétrica donde determina el valor de la unidad, la vida útil de la misma, los distintos componentes de costos, de mano de obra, etc. Y se llega al precio final considerando una ocupación por ómnibus que es el 70% de un ómnibus de 40 asientos. O sea, se determina el valor con 28 pasajeros origen-destino. Ese es el valor que tenemos e independientemente de ese valor tenemos el reintegro que les citaba al principio del fideicomiso del combustible. O sea que nos dan 20 y pico de pesos y fracción por litro de gasoil consumido que eso representa en torno de 8 pesos por kilómetro recorrido. Independientemente de eso tenemos un subsidio del Ministerio de Economía y Finanzas del entorno de un peso por boleto para abaratar el precio hacia el usuario. Y se terminó de instrumentar este año el boleto gratuito para el estudiante del segundo ciclo de secundaria. También estuvimos viendo en alguna de sus unidades que hay un ticket electrónico que en nuestro país no se está queriendo utilizar. ¿Qué beneficio trae esto? Ese sistema de las expendedoras electrónicas de boleto lo instalamos en el año 2004. En aquella época teníamos problemas de fugas en la recaudación del entorno del 8%. O sea, el 8% de nuestras ventas se perdían porque le entregaban al pasajero un boleto recogido del piso o le daban medio boleto o como era combinación de valores para no estar variando las impresiones nosotros teníamos letras. La letra A valía un peso, la B dos pesos, C cinco pesos, D diez pesos y se conformaba el precio con letras. Entonces, a la gente de pronto alguien le cobraba 20 pesos pero le daba letras por 15 o por 10. Entonces teníamos una fuga, había una pérdida importante en la recaudación que nos quedaba en el camino. A los efectos, por un lado, de evitar eso, adquirimos en el año 2004 230 expendedoras electrónicas. Eso, antes, el conductor, el cobrador, tenía que tener una tarifa en mano, fijarse, a ver, 80 kilómetros, ¿cuánto sale? 25 pesos. Los 25 pesos empezar a cortar valores. Al principio, cuando lo instalamos, fue resistido el primer mes por los conductores. Hoy, si se lo sacamos, se nos forma una rebelión. Es una herramienta de trabajo que les facilita su tarea y que, al culminar la misma, apretando un botón, le da cuánto tienen que pagar y al apretar ese botón se transmite la información a nuestro centro de cómputos y cuando él llega, tenemos un sistema de recabación automática que deposita en un buzón, una buzonera tipo cajero automático, deposita y nosotros ya sabemos si nos depositó lo correcto o lo incorrecto en tiempo real. Independientemente de eso, estas nuevas expendedoras están todas instaladas con el sistema de GPS que nos permite la localización de las unidades, saber en cada momento de tiempo en qué lugar se ubica sin necesidad de tener que llamar por celular al chofer a ver dónde está y ahí nos permite en nuestro sistema de distribución de tráfico ver si va a llegar en tiempo y forma para salir en el próximo turno o si se viene retrasado. Volviendo a la pregunta anterior, usted afirma que renovando la flota de los vehículos de los transportes urbanos se obtiene un menor costo. Teniendo vehículos más viejos, vetustos, como nosotros le llamamos, omnibus chatarra, como lo llamamos, por supuesto es un costo más elevado. Es por eso que hay que insistir en la renovación de flota. Sin lugar a duda es así. Tener vehículos antiguos implicaba en nuestro caso la pérdida de servicios. O sea, el vehículo se rompía con flotas ajustadas, impedía que el Omnium saliera a cumplir determinados servicios y acá es obligatorio y es sancionable el caso de no prestar los servicios prefijados. Entonces, por un lado, nos presentaba serias complicaciones en el cumplimiento de los servicios concedidos. Y segundo, que es el aspecto económico más importante, es unidades viejas, antiguas, tienen mayores costos en su rodamiento. Empiezan a consumir más combustible, consumen más aceite, los repuestos y las reparaciones son casi permanentes y los costos de taller, que le llamamos acá, de las esperas, de las entradas en taller que no están en producción son sumamente sensibles. De ahí es que nosotros, por ejemplo, una renovación, recuerdo que hicimos en el 2010 que fueron 35 unidades, se pagaba, la cuota de amortización de los vehículos se pagaba o se sigue pagando con el ahorro de combustible que tuvimos por el cambio de unidad. Realmente un ejemplo a copiar, es por eso justamente que vinimos junto a usted siendo gerente general de la empresa COPSA, que es una empresa que como usted dijo fue una de las primeras del año 1930 para tratar de llevar esta misma experiencia a nuestro país. Contador, muchísimas gracias, gracias por recibirnos en su empresa. No, como siempre las órdenes y esperemos visitarlos en vuestro país. Muchas gracias. Y de esta forma culmina un programa más de Amigo Camionero desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana por Red Warani. Y siga bien Amigo Camionero. Amigo Camionero.